cómo estamos amigos fíjense que les voy a platicar de un detalle que creo que es uno de los más importantes es acerca de los gerts amigos miren lo voy a platicar de una manera mi estilo que sea entendible porque de eso se trata que todos podamos entenderlo me tienen por muy difícil que parezca o básico como sea que lo entendamos la mayoría yo sé que muchos están empezando en este ámbito y todo por eso quiero que se den una idea porque son son temas muy complejos miren amigos uno es de las cosas que yo complemento en el audio es abriendo la compuerta de los gerts para que los gerts amigos es una frecuencia donde a los bajos así los así tengan la opción de crossover de filtros low pass de baja frecuencia perdón filtros de baja frecuencia lo que es lo que viene haciendo es de que le entra una frecuencia donde agarra presencia lo estoy platicando de una forma diferente amigos espero me lo pueden tener al momento que ustedes le suben a la perilla de los de los gerts van a empezar a ver van a empezar a ver que el bajo le empieza a entrar como que vos me entienden porque yo lo utilicé yo antes lo trabajaba 80 amigos este amplificador de rango completo tiene como mínimo déjenme ver si lo puedo enfocar un poco más como mínimo 80 gerts yo lo estoy trabajando de la mitad a dos cuartos dos para arriba van a decir muchos es mucho ok recuerden estoy trabajando estoy usando el epicentro al momento de usar el epicentro disculpen el mugrero que tengo ya al momento de complementar el epicentro de la frecuencia se hace algo baja y pierde pierde cuerpo la nota del bajo entonces al momento de subirle más ser recompensa pero porque el subir más que eso que es cuando tienen cuando no trabajan esto en 80 en adelante va a sonar exageradamente bien amigos excelente o hasta en 80 cuando cuando hay procesador cuando hay un restaurador de bajos el epicentro lo que sea lo que pasa amigos es de que los filtrajes todo el sistema el circuito que tiene hace que pierda presencia entonces yo trato de recompensarlo al subir lo nomás que tienen que tener mucho cuidado amigos ustedes vayan dándole al oído si tienen el sonido como como en mi caso que en otra o que no te por decir que no tengan un epicentro en 80 vayan se vayan se escuchando más o menos hay al gusto otra cosa muy importante pero importante cuando es cuando te pide más que el sonido entre más voz más drivers más twitter es más lo que sea te va a pedir que le pida automáticamente el oído te va a pedir que tenga más ser porque porque al momento de tenerlo muy bajo los que se va debilitando eso no tienen que tener bien presente se va se va debilitando el audio y los hertz fíjense como lo estoy platicando bien sencillo amigos no estoy entrando en en plática ortodoxa acá bien científico no lo estoy platicando de una forma que así se yo creo que se tiene que platicar para que todos lo entiendan porque muchos dicen que los que son para que que se que le entra voz y ya hasta ahí no amigos la voz al momento entre más voz tengan más suban un poquito más a los que los amigos para que para que al momento que empiece a oírse la nota se distingue amigos se distingue la nota con los girls amigos agarra cuerpo agarra presencia otra cosa no voy a desviar un poquito pero voy a aprovechar porque yo no uso el epicentro hasta abajo muchos lo bajan así hasta abajo ok el epicentro cuando lo trabajan hasta abajo o muy grave la música por naturaleza por lógica tienen tiene tiene notas por decir un ejemplo en un bajo eléctrico cuando están tocando en vivo te trae una nota ok cuando ustedes trabajan la frecuencia hasta abajo esa frecuencia y luego más aparte las dos es muy abajo que va a pasar él va a haber un zumbido nomás van a oír puro boom pero no se oír el punto no se escucha amigos siempre haber pareja el procesamiento el proceso el procesamiento está mal hablando musicalmente eso no sirve amigos eso no eso no hablando musical no va a haber esa caída y esa bajada pum 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 no no más está 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 moviéndose la frecuencia pero no llega el rango de rango en donde la detecte para que la haga sonar como musical es ese de ese detalle lo quería recalcar amigos por eso yo yo lo pongo en cero decibeles yo acá me encargo de aquí del estéreo de encargarme que sea un que pegue la nota como va por su trabajo los girls así un poco elevados andan 160 no sé es muy alto lo regular son 140 a 100 130 por ahí más o menos pero yo sé lo que hago amigos nomás ahí se los dejo como una guía como algo básico que ustedes no le tengan miedo a los que los amigos entre más bajo tengan los hertz que va a pasar se escucha más limpio el bajo pero no hay patada eso también tiene que ver amigos aparte del cajón y del bajo también los hertz te ayuda a que les ayuda que tengan patada amigos eso es bien importante amigos entonces yo aquí estoy haciendo una fusión lo estoy haciendo un complemento bien bien machina amigos estoy usada así como lo tengo está perfecto pues si pongo algo musical pongo una salsa una cumbia un norteño lo que sea ha de cuenta que están tocando de cuadro cuenta que se oye el norteño aquí en vivo aunque créanme lo crean menos este es algo es algo impresionante como agarra nota pues musical pues de eso se trata y muchos no saben muchos creen que nomás el oírse bajo 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 bien profundo ya eso eso para mí no es obsoleto son ya los he dicho muchos vídeos y lo repito no me canso de repetirlo eso no sirve pues no se escucha tienen que entender eso amigos muchos eso es un tema que se mantiene muy muy no lo comparten mucho pero los hertz tienen que ir complementados muchos muchas veces pues es que si ya ves que la bocina la tienen con media vida o está muy dañada al momento los que si la bocina no está en condiciones muy óptimas pues el que los hertz la va a resentir la bobina de la bocina que está desgastada eso es eso que ni que eso es obvio pero si amigos complementen eso los hertz y verán el sonido como va a salir con una presencia barra cuerpo al final de cuentas ya con los medios no se va a notar así la voz ni nada amigos entonces conclusión amigos entre más medios entre más voz voceo tengan por decir como así de esos de esos medios entre más bocinas más hertz le tienen que dar un poquito más 80 90 100 entre si tienen nomás los 4 las convencionales por decir que tengan con cuatro de esas o sea en las puertas y con su twitter de seda en 80 hertz está bien así aún así lo tengan con epicentro pero si ya tienen como yo en mi caso tengo cuatro turistas de neodimio más otro par de balas y ya ya son seis medios ya ya pide más el medio hay uno que tengo un par de medios que está afuera o sea ya ya 80 que ya no lo cubre pues ya no agarra ya no se siente la presencia del bajo el eléctrico pues o lo musical como le quieran llamar de lo cumbia de lo que sea ya ocupó manejar un poco más elevado los hertz para que tenga presencia amigos esto esto es algo muy importante amigos que lo complementen pues si amigos como les comentaba el crossover todo eso los gers los frecuencias todo tiene su por qué no está nomás por de lujo les voy a platicar algo bien rápido menos cuando yo tenía mi conjunto en vivo el crossover yo yo lo regulaba a ciertas frecuencias donde miren luego platicar básico una vez me invitaron a un lugar pero que el sonido no se escuchaba bien lo que pasa lo que estaba haciendo esta persona que el amplificador de bajos de fiesta un amplificador de fiesta del poder lo tenía en full range en rango completo no tiene nada de malo amigos pero qué pasa ahí se escucha como que más sucio no es que sea sucio simplemente va mucha frecuencia va saturada y muchos así les gusta porque se escucha más recio pero aquí hay un detalle amigos cuando ponemos en los bajos cuando tenemos el driver con el manejador de raca o el crossover como le quieran llamar de botones el que es físico así ok ese crossover bueno vamos por partes cuando esta persona lo tenía así y le dije sabes que lo tienes mal por eso no te trabaja esta persona tenía tenía sus aparatos le dije está mal me dice como que está mal lo tengo bien conectado no era y ya le ya le moví y lo puse en low que va a pasar ahí en el crossover cuando cuando este esta persona lo tenía el amplificador lo uso como ejemplo amigos cuando lo tenían en full range en rango completo lenta agudo le entra medios dentro lo que todo lo que las frecuencias planas así como aquí lo dice rango completo plana completo va todo bajo medio agudo a todas las frecuencias todas las frecuencias que hay entonces al momento de tocar guitarra cantar bajo lo que sea se satura la bocina porque está lidiando con el bajo lógicamente es para abajo está lidiando con las voces está lidiando con la guitarra está lidiando con el bajo eléctrico porque recuerden que en el conjunto de la mezcladora va y todo me entienden ecualizado pero al final de cuenta todo ahí y al momento que yo cortaba va filtrada pero recuerden que lleva su filtro y el momento de mandarle las frecuencias pues va filtrada me entienden eso ya no hay tanto daño amigos si le entran pero ya no como antes como tan tan aconeadas pues eso le ayuda bastante porosos para eso no muchos lo usan así que porque la banda se escucha se detecta mejor pues si es si es del agrado y le ayuda bastante pues no creo que le afecta ahí pero no hay nada como ahí sabiendo ecualizar a usarlas abrieron a pesar teniendo la experiencia amigos de abrir frecuencias asisten low pass la tuba todo eso se tiene que escuchar amigos me entienden yo cuando llegaba a monitorear y todo eso a mí nunca yo nunca tenía un problema no soy ya se escuchaba más limpio nunca nunca han ido a un lugar donde esté tocando un conjunto se escucha como un cd o como una grabación porque las frecuencias están filtradas como debe ser amigos y qué pasa el crossover que es lo que hace el crossover lo que hace nomás es para arriba para abajo arriba para abajo porque cuando la nota baja del 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 instrumento se va para los bajos cuando es entre medio baja así cuando es alta media los drivers todo así los agudos hasta arriba amigos hasta arriba hasta arriba lo que está haciendo es nomás cortando dividiendo haciendo para arriba para abajo para arriba para filtrando y se empareja amigos es lo que hacen los crossover por eso muchos aquí se les escucha el sonido sucio tiene que filtrarse lo que es para bajos lo que es para medios o lo que es para altas amigos acá por decir que quiero un bajo lo ponen en low lo quiero rango completo porque voy a filtrar otras cosas aparte independientes o quiero más presencia pues está bien ahí pero para los medios amigos no para el bajo no pero que voy a trabajar los puros agudos a puse ahí donde dice high pass me entienden pero aquí también te puedes funcionar medios y agudos no pasa nada pero aquí hay gente que trabaja medios de 10 pulgadas quiere más presencia a puse adelante todo eso tiene que ver amigos son detalles ya me fui de más pero son detalles que hay que tomarlos en cuenta nos el crossover no más abajo para arriba para abajo para arriba cuando se avinta en un slap en el bajo eléctrico cuando es agudo de la primera segunda cuerda se va a escuchar o tercera se va a escuchar medio driver y twitter ya cuando es más para abajo en la sexta o cinco cuerdas depende del bajo eléctrico se voy entre bajo bajo y medio o puro bajo y así es la sexta puro bajo seguro en el bajo pero filtrado con su low pass tienen que entender eso amigos es algo bien complejo pero si es entendible pues ahora sí amigos saludos y bendiciones espero sea de su agrado